SEÑORA PRESIDENTA. Señorías, vamos a preparar la votación de acuerdo con la posición manifestada por los grupos. Necesitaremos unos minutos. Gracias. 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 Señorías, vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, se van a someter a votación las propuestas del Grupo Popular de la siguiente manera. La votación conjunta de las número 1 a 9, junto a las 11 a 15. Repito, se van a someter a votación las propuestas del Grupo Popular, las nueve primeras y las cinco últimas, 11, 12, 13, 14 y 15. Votos a favor. Gracias, señorías. Estas propuestas han sido aprobadas por unanimidad. Queda, por lo tanto, por votar, si no me equivoco, la número 10. Ah, que está aquí. Votación de la número 10, la propuesta del Grupo Popular número 10. ¿Votos a favor? 23. Votos en contra. ¿Abstenciones? 8. Esta propuesta ha sido aprobada con 23 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones. Ahora vamos a someter a votación las propuestas del Grupo Socialista, sobre las cuales se ha hecho una transacción por parte del Grupo Popular, que ha aceptado el Grupo Socialista, lo anunció su ponente en su intervención. De manera que, en primer lugar, se someterán a votación las propuestas del Grupo Socialista, números 4, 10 y 12. ¿Votos a favor? 4, 10 y 12 aprobadas por unanimidad. A continuación, aquellas que han sido objeto de transacción, a las que me he referido hace un momento, que son las número 5 y 15. ¿Votos a favor? 4, 10 y 12 aprobadas por unanimidad. Votamos a continuación el resto de las enmiendas del Grupo Socialista. Resto de las enmiendas del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? 8. Votos en contra. 23. Abstención. Estas propuestas han sido rechazadas al obtener 8 votos a favor o 23 en contra de ninguna abstención. Vamos a proceder a votar las propuestas del Grupo Mixto. En primer lugar, las números 4, 5, 9 y 12. ¿Votos a favor? 4, 10 y 12. ¿Votos a favor? 5, 10 y 12. Unanimidad. Estas han sido aprobadas por unanimidad. Ahora se someten a votación los números 3 y 6 que han sido objeto de transacción entre el Grupo Popular y el Grupo Mixto. Números 3 y 6. ¿Votos a favor? 6, 11 y 12. Finalmente, se someten a votación el resto de las propuestas del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? 23. ¿Abstenciones? El resultado de esta última votación ha sido de 8 votos a favor, 23 en contra. Ninguna abstención. Quedan, pues, estas últimas propuestas no admitidas. Señorías, con las votaciones agotadas o el orden del día y quizá algo más, se levanta la sesión. 7. El número de